Hoy estamos con el viejo Marley, que mantiene jugando en el palo de mangos, como podemos ver. Ya varias veces se han metido tremendos tiestazos, porque tiene la mala maña de morder las ramas donde el mismo se para. Obviamente con su peso las quiebra y se va para el piso. Pero el resto, este viejo macho de guacamayo, mantiene feliz como una lombriz, para arriba y para abajo. Más que todo le gusta estar en la copa más alta del árbol, donde pueda recibir sol y pueda ver parte de su pequeño territorio. Claro está, además de comer corteza, como estamos viendo, que eso es lo que está haciendo. Les gusta demasiado comer y morder madera y hojas, que por suerte no ha matado al árbol, porque ese es uno de los dilemas de tener pericos y logros en ciertos árboles, que los suelen dañar. Con sus enormes picos, o sus pequeños picos, por ejemplo. En cuanto al Marley, a pesar de ser el único guacamayo, o el único loro que mantiene con su vieja lesión en el ala, eso no le impide para nada ser un perico común y corriente, por así decirlo. Eso sí, la única gran desventaja que tiene este gran macho, es que no puede volar, por su vieja herida. Además de que, como pueden recordar, hace un par de semanas, parece que algo lo atacó, y le volvió a abrir la vieja herida que tenía en su ala, aunque por lo que veo está bien. Aunque se le infectó y sanó correctamente, sigue siendo el mismo sarcástico loro viejo del bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!